Imagino que si le seguimos rascando, más pus le vamos a ir sacando. Por eso, mi respeto, mi admiración a la labor que realizan desde la revista Contralínea Periodismo de Investigación. Los datos ahí están sobre la mesa y después me imagino que con toda la mezquindad que le conocemos a Lorenzo Córdoba, saldrá a decirse víctima de estos medios que le hacen el caldo gordo, nótese mi sarcasmo, al presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del INE. Pues sí, una gran felicitación a Nancy Flores por este gran trabajo, porque ese es el periodismo que se requiere en México para ir todavía desentrañando, escudriñando en las instituciones lo que falta por hacer. En este caso, pues es evidente que es un asomo a la administración del INE y pues vamos a ir viendo cada vez más este tipo de cosas. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que el tribunal le ordena al INE ajustar su presupuesto para que haga la revocación de mandato, de ahí López Obrador se basa para decir, ok, yo tengo dinero en Hacienda, te puedo dar si no tienes, pero primero vamos a ver en qué te lo estás gastando. Entonces, la investigación de Nancy Flores entra en un momento muy oportuno, el timing que le mete ahí a su investigación es muy importante, porque desenmascara estos gastos que no sabemos a dónde se van, no sabemos de los fideicomisos para dónde se dirigen esas cantidades tan grandes de dinero. Máximo, cuando Lorenzo Córdoba se le ha pasado diciendo que no tiene dinero, y pues bueno, este es un golpe muy duro para él, y pues bueno, obviamente, como tú decías, pues va a decir que lo andan investigando y que lo están acosando, etcétera, etcétera, pero ya ahorita tenemos la Constitución que está del lado de la revocación de mandato, tenemos la opinión de la Suprema Corte que está a favor de la revocación de mandato, tenemos la orden del Tribunal Electoral que está a favor de la revocación de mandato, y ahora esta investigación que no deja lugar a dudas de cómo se manejan los dineros dentro de ese instituto, y creo que va a ser un elemento fundamental esta investigación de Nancy Flores para lograr que se abran las cuentas del INE y para lograr la reforma que tanta falta hace, Vicente. Así es, déjenme leer un poco.